En este tiempo hemos estado pensando en algunas ideas de proyectos, en este caso surgió lo de un camping municipal, algo que nuestra capital, nuestra ciudad de Viedma, hoy no lo tiene, algo tan fundamental tanto para los turistas como para quienes vivimos en la ciudad y que muchas veces no tenemos los recursos para podernos de viaje o de vacaciones a otro lado y no nos queda otra que irnos solamente al río y volver a nuestras casas porque no tenemos un espacio físico para poder acampar. Tratamos de que el ejecutivo municipal sea quien también pueda acompañar este proyecto en el cual podamos entre todos y todas trabajar cuál podría ser el lugar, si podría estar habilitado también el lugar. Sabemos que las zonas son un poco complejas a la cercanía del río porque tenés que ver si es lugar barneable o no. Pero bueno, un poco la idea es que este proyecto pueda ingresar, que se pueda tratar, que lo podamos trabajar en conjunto y que el ejecutivo que es el que maneja todo el tema más formal de las tierras que puede llegar a tener o se puede llegar a pensar. Muchas veces no podemos salir de vacaciones y no tenemos dónde quedarnos, poder tener un lugar nuestro. Nos pasa muchas veces que cuando vamos a los fogones tenemos que ir muy temprano para poder comer un asado. Entonces, bueno, creo que esas son pequeñas cosas que deberíamos empezar a manejar, a mejorar en nuestra ciudad de Viedma porque son lugares, tenemos una naturaleza hermosa en nuestra capital, en nuestra ciudad de Viedma y la verdad que, bueno, más allá de esto, digamos, también atraería a los turistas y mucha gente que viene a la localidad de Viedma poder aprovechar todas esas posibilidades que le podemos brindar al turista y que esto que hablábamos reciente, que no terminen en el cóndor, que si bien también es un lugar turístico muy lindo que tenemos también tener la posibilidad de que Viedma tenga su lugar propio y que esto también generaría aportes hacia nuestra economía local teniendo el turismo y la cultura tan presente dentro de nuestra comarca.